¡Hola bombazos! Mañana es el cumpleaños de Mika y hoy vais a acompañarme a prepararlo todo para su cumpleaños. Así que primero vamos a ir a una tienda para buscarle sus regalos. ¡Vamos! Mika Sosio ¡Los hermanos dos! Bueno chicos, ya estamos en el corte inglés y estamos buscando un Funko porque Mika lleva hace tiempo queriendo uno así porque le encanta este personaje. A ver si lo encontramos aquí porque no lo encontramos en ninguna parte. Y lo peor es que no me da tiempo a pedirlo por Amazon porque para mañana seguro que no va a llegar. ¡No lo encuentro! ¡No está aquí tampoco! ¡Mira bombazos! Aquí hay una estantería de Funkos de anime. Debería de estar aquí porque es un personaje de anime. Si lo encuentro veréis cuál es. ¡Chicos! No hemos encontrado nada ni siquiera de ese anime en concreto. No hemos encontrado nada en este corte inglés. Así que vamos a seguir buscando. Supongo que por eso lo quiere tanto porque nunca puede encontrar nada sobre eso. Bueno chicos, hemos llegado a una tienda súper grande que está especializada en Funkos y ese tipo de cosas. Y dicen que hay 700 Funkos. O sea, si aquí no encuentro el Funko que busco, no sé ya en dónde buscar. Y bueno, os voy a decir qué Funko estoy buscando. Estoy buscando el Funko de Saitama, que es un personaje de un anime que se llama One Punch Man. A ver si lo encontramos. ¿Cuántos Funkos? Chicos, imaginaoslo. Ni aquí hay. Y nos han dicho en esta tienda que es un Funko que no se encuentra en cualquier parte y que solo se puede pedir. Pero es que a nosotros no nos da tiempo a pedirlo porque dicen que no va a llegar mañana. Y mañana ya es el cumpleaños de mi. Hemos llegado a otra tienda específica de Funkos y todo ese tipo de cosas y tampoco hay. Ya no sé qué hacer. Chicos, mirad lo que acabo de ver. Aquí hay un puesto de cimitas de Lego que hay que montarlas. Y he visto una de Saitama. Y además, él lo montará solo. Le regalaré la cajita y él lo montará. O sea, es perfecto. ¡Olé! Ya tengo el primer regalo de Mika. Y mirad, me ha costado solo 10 euros. No es un Funko, pero estoy sobre encima de que le encantará porque de pequeño le encantaban los Legos. Vamos a buscar otro regalo. ¡Ya tengo una idea! Como Mika está terminando de decorar su habitación, por cierto, pronto veréis su room tour. Pues he decidido comprarle un cojín personalizado de un actor que le gusta mucho. Y ahora veréis quién es. Y bueno, ya lo tengo y me encanta cómo ha salido el cojín personalizado. Pero vosotros lo veréis cuando Mika abra sus regalos. Y también veréis su reacción. Bueno, ya tengo los regalos de mi parte para Mika. Nuestros padres obviamente ya han preparado los suyos, que veréis mañana. Y nos falta comprar la tarta y la decoración. Bueno, para elegir la tarta he venido al Mercadona porque últimamente hacen unas tartas muy ricas. Yo creo que voy a elegir esta tarta blanca con crema de avellanas porque creo que va a ser muy buena para añadirle más cositas. Y bueno, Mika dijo una vez que le gustaría que pusiéramos tantas velas como el número de años en su tarta. Así que eso vamos a hacer. Aquí hay 20, así que creo que basta. Dejamos unas aparte y ya. Y ya tenemos la tarta y las velas de Mika. A ver si mañana conseguirás soplar todas las velas de una porque dicen que si sale, pues se cumple tu deseo. Y me voy a llevar estos productos para decorar la tarta. Veréis el resultado. Y ahora toca la decoración. Y obviamente que cumpleaños no tiene globos. Así que vamos a empezar por eso. Y lo que quiero hacer es hacer un ramo de globos. Hincharlos con helio. Y en el centro poner un 17. Y ya veréis dónde lo pondré. Tengo una idea chulísima de dónde colocar esta decoración. Y esta es la misma que tanto a vosotros como a Mika os encantará. Ya me han inflado los globos con helio. Mirad, me lo han enganchado aquí a la mano. Y antes que nada, para quien no lo sepa, el color favorito de Mika es el verde. Así que mirad qué chulo. Está súper alto. Esto se va a ver precioso en el sitio que he elegido. Mirad cómo tengo que ir ahora en el coche. Tienes que poner muchísimos comentarios con emojis verdes si os gusta este ramo de globos. Y ha llegado mi momento favorito, decorar la tarta. Pero antes tenemos que decorar la decoración. Y esta decoración consistirá en donuts. Como veis tenemos unos grandes y unos pequeñitos. Y lo vamos a decorar con chocolate blanco. Para esto he derritido chocolate blanco. Con el cual voy a bañar estos donuts. Y los voy a decorar con esta chuchería verde. Porque el color principal de la tarta va a ser verde. El color favorito de Mika. Y le voy a echar estos calamitos verdes. Y los pequeñitos serán así. Pero los grandes ahora los voy a bañar en chocolate verde. Y mirad qué chocolate sale. Y lo voy a decorar con estas mantanas de nube. El segundo lo voy a decorar con estos chiquetes de sandía. Y lo voy a poner en la de vera para que se empiegue. Y el resto de chocolate verde que me ha sobrado. Lo voy a echar en la tarta. Para que le queden unas gotitas así bonitas. Y le voy a echar estos calamitos verdes. También para que combinen con los donuts. Y también le he escrito aquí Mika Bones. Y ahora vamos a poner la tarta en la de vera también para que se enfríe. Y aquí tenemos todos los regalos. Ya los he empaquetado en papel verde. Y estos dos son los míos. El lego y el cojín. Y los demás son de nuestros padres. Y mirad este. Es un regalo que Mika lleva queriendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo en su habitación. Y estoy segurísima de que le encantará. No os voy a decir qué es. Lo veréis ya mañana junto con su reacción. Pero estoy segurísima que lo va a encantar. Mirad qué caja tan grande. En este momento no vale ir para adelante y ver lo que es. Pero en este momento tenéis que poner en los comentarios qué creéis que es. No vale hacer trampas. No vale. Y mirad mi super idea. Yo quiero que estos regalos no simplemente coja y los abra. No. Quiero que los consiga. Mirad de qué manera. Y lo que voy a hacer es inflar este sofá. Y le voy a poner una funda súper bonita que tiene. Que lo habéis visto ya en el videoclip de Soy Genial. Que no había visto aquí. Pero bueno. Creo que ninguno de vosotros no lo ha visto. ¿No? Y encima de este sofá voy a poner todos sus regalos. Y el ramo de globos. Y luego el sofá con todo lo meteré. En medio de la piscina. Y ya llegará como quiera. Ya es el cumpleaños de Mika. Es el 23 de junio. Y ahora voy a preparar la sorpresa de Mika. Como se caigan ahora todos los regalos al agua antes de tiempo. Sería súper divertido. He abierto la parte de abajo porque todo no me cabía solo aquí. Y además también te ponen los lobos. ¡Bonito! ¡Me encantó! Y ahora vamos a colocarlo todo en la piscina. Eso es como si caigan al agua. Ya no sirve. Así ha salido la tarta. Y vamos a despertar a Mika. ¡Bonito! 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 Tienes que seguir al patio para divirtar sus regalos. ¿Qué? ¡Mica! ¡Ya voy, ya voy! Madre mía, ¿qué has montado aquí? Claro, claro, muy bonito. Pero ¿sabes qué? Para conseguir tus regalos vas a tener que, de cualquier manera, pero ¿llegar hacia ellos? ¿Pero cómo que llegar? ¿Voy a coger ese palo y voy a llevarme el sofá para acá? ¡No! Este palo lo tengo yo para mantener el sofá en el medio de la piscina y tú ya puedes elegir o nadar hacia el sofá o coger una colchoneta y nadar hacia él, lo que quieras. Bueno, la verdad es que por la mañana recién despertado no es que tenga muchas ganas de tirarme al agua, así que voy a coger una colchoneta e intentar llegar a los regalos sin mojarme. ¡No, tío! ¡Ah! ¡Ay! Voy a ir cruz mirado y voy a sacar el sofá por ahí. ¡Ah, ah! Está mojando esto un poco. Cuidado que los regalos no se caigan al agua porque se estropean. ¡No, obviamente! ¡Me echaste a los pantalones de agua! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Vale, ¿qué es esta caja grande? Voy a empezar por ella. Pesa un poco. Sí, me he dado cuenta. Gracias. Vamos a ver. ¡Es una tele! ¡Ostras! ¡Una tele! ¡Vámonos! La quería desde hace mucho. Para su habitación. ¡Sólo para ti! ¡Qué chido! ¡Gracias, papá y mamá! ¡Encervos, por favor! ¡Quipi! Oye, aquí ya me he enojado. ¿A la otra vez? No. Sí. Una vez la he dejado ahí, ¿cierto? Vale, ya ha llegado. Vamos a ver los siguientes regalos. ¿Por cuál voy a empezar? Cualquiera. Vale, esto que parece algo de rojo. Es mío, ¿vale? Por ti. ¿Qué es esto? ¿Un paquete? Me he dado cuenta, gracias. Es doble motorio. Abre la mano. Abre la mano. ¡Ostras! Es una almohada de la roca. ¡Ostras! Es perfecto. Gracias, Sophie. Sí. Vale, esto va a ser perfecto para mi habitación. ¡Pombazos! Y si os habéis dado cuenta, hasta hoy por la mañana ha hecho el movimiento de este actor. Levantar la ceja. Es súper fan de este actor. Venga, voy a coger una de las cajas. Esta, por ejemplo, que tiene forma de caramelo. ¡Esta es la mía! Pero había unas piezas para... ¡Ay, Saitama! ¡Ostras! Una figurita de Lego de Saitama. ¡Ah! No me había dado cuenta que era Saitama. Gracias, Sophie. Me han encantado tus regalos. Vale, siguiente regalo. Vale, esto es tiempo hacer ropa. Vale. Vamos a ver qué es. ¿Del Bershka, supongo? Sí. Sí, es ropa, pero... ¿Qué es? Ah, simplemente... ¡Oh, esto es un bañador! Me creía que era una camisa. No sé por qué. ¿Bañador? ¿Y esto qué es? Vale, dos camisetas. Y ahora vamos a por el último. ¡Vamos a ver el último! Lo mismo no sé qué es, se lo han regalado a nuestros padres. En verdad, la ropa lo sabía. El grande lo sabía, pero... ¡No! No puede ser. ¡En serio! ¡Toma ya! Es un nuevo ratón que es de gamers y de calidad. Y además es ergonómico. Y además es perfecto porque el mío había empezado a funcionar como medio medio. Así que... ¡Estoy súper feliz! Sofí, muchísimas gracias por esta sorpresa. Me ha encantado. Y todos los regalos también me han encantado. Y vosotros, bombazos, muchísimas gracias a todos los que pongáis en los comentarios ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, esto ha sido todo. Y si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribirse al canal, dadle a la campanita y adiós amigos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós amigos!